Con menos público de lo habitual por la pandemia, en la Plaza Colón se desarrolló la sesión solemne a propósito de los 486 años de fundación de Guayaquil. Previo al inicio del evento, se guardó un minuto de silencio por el lamentable fallecimiento del ex ministro de gobierno César Monge. Ya con el acto en marcha hubo importantes anuncios para las ciudades de las principales autoridades. El presidente Guillermo Lazo y la alcaldesa Cintia Viteri, quien solicitó al gobierno el inicio de la construcción del quinto puente. Obra ofrecida hace más de una década y que serviría para conectar el puerto de Guayaquil con la red vial estatal. Para que no solamente la ciudad se beneficie, sino que esto va a traer desarrollo económico nacional. El presidente Lazo respondió y confirmó el inicio de su construcción. El más largo del país, con 3,4 kilómetros de distancia. Señor alcaldesa, lo vamos a hacer realidad. El presidente Lazo también ratificó su promesa de campaña de devolver el IVA a los municipios. Que también devolveremos el IVA a los consejos provinciales, a las universidades y a todas las instituciones que por ley le corresponde. Ambas autoridades se refirieron al duro golpe que recibió Guayaquil por la pandemia. A la para, la alcaldesa indicó que el programa de vacunación en la ciudad ha dado resultados. 299.766 personas hemos podido vacunar hasta el momento. Así es que le vamos a seguir pidiendo gran cantidad de vacunas para Guayaquil. El presidente Lazo resaltó el ímpetu de los guayaquileños para levantarse de a poco frente a la adversidad. Y que por parte del gobierno, las vacunas seguirán llegando. Tendrá todas las vacunas que requiera Guayaquil. Y muy probablemente superaremos los 10 millones y medio de vacunados en el Ecuador. En materia de seguridad, la alcaldesa indicó que la inversión ha sido millonaria. Y pidió endurecer la legislación actual para castigar a los delincuentes. Necesitamos algo que viene pidiendo desde el gobierno anterior. El registro de datos de los delincuentes. Esta ciudad, señor presidente, necesita más policías y más equipos. Vamos a pasar de 2.000 cámaras a 17.000 cámaras colocadas en la ciudad progresivamente. Así mismo pondremos 63 camionetas nuevas a dar vueltas en los corredores comerciales. Viteri también se refirió a las críticas sobre su gestión. Y habló de una mala política que los atacó. Pues eso es lo que le sucedió a esta administración hace pocos meses. Cuando enfrentó uno de los peores ataques que ha tenido. Y llegarán más obras para Guayaquil, se afirmó en la sesión solemne. Donde también se entregaron condecoraciones al mérito en diferentes áreas. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.